Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al segundo día de actividades de Campus Party 2016. Y vamos a iniciar con el programa de hoy aquí en el escenario de emprendimiento con el tema Fast Startup, tu idea de negocio en tres semanas. Y para iniciar este tema vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a Karen Basaine para recibirla como se merece. Gracias. Gracias. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se desvelaron anoche viendo la Torre de Pizzas? ¿Sí? Qué bueno, me alegro mucho. Pues es temprano tarde para todos nosotros. Y bueno, me quiero presentar. Yo soy Karen Basaine. Soy de la comunidad del equipo de Setiem. ¿Alguien ya había escuchado de Setiem? ¿No, nadie? Bueno, les explico. Nosotros somos el capítulo estudiantil de tecnología e innovación e emprendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros como estudiantes vimos un problema en nuestra sociedad que era que todos los universitarios tenemos una idea de emprendimiento, pero nos ha costado mucho trabajo encontrar cómo hacerlo. O sea, sí la tenemos la idea, pero decimos, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Cuál es el método que tengo que hacer para poder lograrlo? Y en ese pequeño camino nos encontramos muchísimas trabas. Y decimos, bueno, vamos con maestros, pero no porque nos pueden robar la idea. Entonces, como tienen el colmillo del mundo, nos las van a quitar. Y entonces, Setiem ayuda a todos los estudiantes, no importando de qué universidad seas. Y te ayuda, o sea, si tú traes la idea con nosotros, nosotros te ayudamos a aterrizarla, a desarrollarla, a hacer todo ese proceso que tal vez nunca habíamos encontrado como apoyo a la universidad. Que no digo que no exista, sí existen. Existen maestros que nos han apoyado y sobre todo nosotros que somos de diferentes carreras, todos hemos encontrado que en las diferentes facultades hay maestros que se sientan contigo y te dicen, oye, traes una idea buenísima. No tengo problema, te regalo el tiempo que sea necesario para poder lograrlo. Y bueno, entrando ya en materia de nuestro tema, nosotros les traemos un tema que es Fast Startup, tu idea de negocio en tres semanas. Este es un curso que nosotros nos damos y como lo dices, es un curso de Fast Startup. En tres semanas nosotros te ayudamos a desarrollar tu idea de negocio, dándote las bases necesarias para que tú puedas tener cómo plantearlo, cómo aterrizar tu idea, cómo desarrollarla. Y ya no necesariamente tengas que estar buscando en millones de lugares que cada profesor o que cada persona te haga, te ayude a hacer un paso diferente. ¿Alguien sabe qué es el elemento? Bueno, ahí está, pero ¿alguien tenía la idea antes de esto qué es el elemento? ¿Alguien había escuchado alguna vez? ¿No nadie? Bueno, pues el elemento, como bien lo dice, es eso que tú sabes hacer desde siempre. Aquellas habilidades que tienes dentro de ti y te gusta realizarla, lo que te hace feliz. No me dejarán mentir que desde que somos niños siempre tenemos una afición o somos muy buenos en algo sin que nosotros lo sepamos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer. Yo no sé si soy buena o no, pero a mí me gusta mucho leer. Y entonces hay libros que de repente empiezo y me llevan dos días a acabarlo y es como oye, ¿ya acabaste el libro? Y yo, sí, desde hace dos semanas. Oye, ¿pero lo acabas de empezar hace dos semanas? Pues sí, lo leí en dos días. Y es una habilidad que yo tengo que para mí no era buena y que para mí era como ah, pues es muy rápido leer. Y de repente te vas dando cuenta que no es tan sencillo, o sea, que a la gente de verdad hay personas que les cuesta más trabajo leer que a otras. Y entonces es una habilidad, es un elemento que yo tengo que lo puedo tomar a mi favor. Les voy a poner un pequeño video de qué es el elemento. ¿Tenemos audio en la compu, sí, verdad? ¿Tenemos audio en la compu? Sí. Todos nacemos con habilidades extraordinarias. Somos capaces de crear, intuir y emocionarnos. Existe en nuestro interior un lugar secreto donde sabemos quiénes somos y disfrutamos con aquello que más nos gusta. Es el elemento. Encontramos nuestra fuerza, nuestro talento, de una manera especial y desarrollamos unas habilidades que nos hacen únicos. Aquellos que creen en su poder, que no pierden la fe en sí mismos, crecen y se convierten en los protagonistas de su propia vida. Se sienten preparados para enfrentarse a cualquier reto que esté por venir. Recuperar el elemento es clave ante un futuro cada día más incierto y cambiante. Solo tienes que buscar donde siempre ha estado, dentro de ti. El elemento. Descubrir tu pasión lo cambia todo. Bueno, como se pudieron dar cuenta, el elemento es un libro de Ken Robinson y lo que nos dice él es, encuentra el elemento para tú poder tener las fortalezas. O sea, cada uno tenemos elementos distintos y tenemos que ser conscientes de esos pequeños elementos para nosotros poder ser más fuertes. Encontrar nuestra fortaleza, encontrar esos pequeños puntos que nos van a dar a nosotros fortalezas. Y en la búsqueda de nuestro elemento, vamos a encontrar, tenemos que tener diferenciados dos tipos de habilidades, dos tipos de elementos que podemos encontrar. El primero son los personales. Les decía yo hace rato que yo soy, o me gusta mucho leer, yo no lo había considerado. Hasta que no eres como consciente de que tienes elementos, no consideras esos pequeños puntos en los que eres bueno. Entonces, cosas como cantar, bailar, reír, correr, escuchar, hablar, no sé, incluso hasta leer rápido. O sea, no sé, no se me ocurre como alguna otra. Pero esas cosas personales, si tú las juntas con elementos que son profesionales, por ejemplo, aquí muchos han de ser muy buenos programando la versión. La verdad, la programación a mí no se me da, yo soy contadora. Pero, por ejemplo, a mí me gustan mucho las matemáticas. Y a la hora de la lección de mi carrera dije, bueno, ¿qué es eso que a mí me gusta hacer? Yo soy buena en matemáticas, pero no soy buena, por ejemplo, en álgebra. Entonces, yo sabiendo y siendo consciente de esos elementos que yo tenía, pues escogí mi carrera. Y exactamente como eres consciente de esos elementos para escoger tu carrera, tienes que ser consciente de esos dos elementos para ser consciente de hacia dónde va enfocada tu startup o tu emprendimiento. Porque si tú juntas tus habilidades profesionales con tus habilidades personales, puedes crear algo maravilloso. Y eso es un foco muy bueno para empezar a hacer tu emprendimiento. Por ejemplo, el Kinect, que es un ejemplo como muy ad hoc, se dieron cuenta ellos que la juventud ya literal, nos pasábamos la vida enfrente de una pantalla jugando con controles. Y fue como, oye, tenemos un índice de obesidad súper gigante y cada vez va creciendo más. Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, yo creo que si combinamos algo de bailar con la tecnología, eso hace que nazca el Kinect. Empiezas a ver focos en los cuales tú dices, bueno, a ver, si yo fuera usuario de la consola, ¿qué me gustaría hacer? Me encanta bailar, me encanta cantar, me encanta moverme, me encanta brincar. Y entonces, si eso tú lo juntas con algo de lo que eres muy bueno, como la tecnología, pues pueden hacer un Kinect. Es un ejemplo, nada más como para que se den una idea de cómo pueden hacer. En Fast Startup, les decía que nosotros les vamos dando como ciertos elementos para que ustedes puedan ir haciendo su emprendimiento en tres semanas. Y una de las cosas que nosotros les enseñamos es la solución de problemas. Nosotros nos dimos cuenta de que la mejor forma de darle solución a los problemas es analizarlos desde diferentes puntos de vista, escuchar a todas las personas y saber elegir asertivamente. ¿Alguien sabe la diferencia entre un jefe y un líder? ¿Alguien que me pueda decir una diferencia? ¿Sí? ¿Sí? Un jefe te ordena y un líder te enseña. ¿Alguien más? ¿Perdón? Dímela, no es igual. Un jefe te manda y un líder te inspira. Ok. Ok. ¿Sí? Es una diferencia muy notoria normalmente y creo que es la que más nosotros como jóvenes podemos darnos cuenta y decir, ok, yo toda la vida he trabajado, bueno, en el recurso de mi carrera he trabajado y me he encontrado con jefes que literalmente te dicen, hazlo, ¿cómo lo haces? No lo sé, pero hazlo. Y ya va a decir, si lo haces mal, bueno, ya te tocó el regaño de tu vida y de tonto no te bajan. Y es súper frustrante porque dices, ok, me estás diciendo que haga algo, no me dices cómo, te doy lo que sé hacer y es como, no, está mal, ¿no? Y un líder, no. Un líder te va guiando, un líder te va diciendo, ¿sabes qué? Estos son los pasos a seguir. Y si no lo sabes, ok, vamos a entrarle juntos. Y entonces nosotros en el emprendimiento, en las tres semanas, nosotros les decíamos a los chicos del curso que está actualmente, para tú ser un buen líder hay que saber cómo comunicarnos. La comunicación es súper importante y la comunicación depende y cambia de cada una de las personas con las que tratas. No es lo mismo tratar a tu socio que tratar a tu trainee o tratar a, no sé, a alguien con quien vas a hacer un trato en otra empresa. La comunicación en cada canal cambia y es diferente. Y entonces viendo que obviamente la comunicación va a ser diferente, tienes que ver los diferentes puntos de vista para poder solucionar los problemas. Tal vez tienes un problema en el cual, no sé, hubo falta de comunicación, que es lo que normalmente o más comúnmente pasa de, yo supuse que tú querías esto. Yo supuse que tú me estabas pidiendo esto. Y entonces no es malo, el problema ya está. ¿Cómo lo puedes solucionar? Ok, vamos a sentarnos. Tú supusiste esto y tal vez yo no fui tan clara o tal vez yo no te di la indicación necesaria para que tú lo pudieras saber bien. Entonces, tu punto de vista es correcto, el mío también. ¿Y qué vamos a hacer para mejorarlo? O sea, tienes que sentarte tú como líder o tú como emprendedor y decir, no es malo lo que estás haciendo tú ni es malo lo que yo hice. Es un problema, vamos a mejorarlo. Y entonces, en diferentes puntos de vista, una solución de problema es mucho más fácil, es mucho mejor. Y la verdad es que a tu equipo le aporta algo muchísimo más grande. Espérame tantito, porfis. En modelos de negocios tradicionales, México continúa con la tendencia de generación de negocios tradicionales que no están necesariamente innovando, algo para el actual ecosistema. Cuando nosotros nos planteamos unidad de emprendimiento, no me dejarán mentir que tenemos una idea tipo Javi Noble de sí, voy a hacer gasolineras VIP. Y entonces, te das cuenta que la gasolinera VIP está innovando en algo que en México no innova. ¿Están de acuerdo? Pero déjenme decirles algo, las gasolineras VIP sí existen, chicos. En México no es la solución, pero sí existen. No me acuerdo ahorita del país en el cual lo vi, pero acabo de leer que literal Javi Noble tenía la idea del millón y nadie se dio cuenta. Les recuerdo que no me acuerdo en qué país es, pero me parece que en un país es multa si tú no tienes tu tanque de gasolina lleno. O bueno, te quedas sin gasolina. Y entonces, literal, hicieron gasolineras VIP para que no los multen. Y en México decíamos, ay, eso no va a funcionar. Pues sí, en México no, pero hay que saber hacia dónde enfocar las buenas ideas. Ok, si en México no, abran sus horizontes. Si tienen unidad de negocios gasolineras VIP, y tal vez aquí no, no se queden en, si no, luego en México no funciona. Busquen los canales y busquen las maneras. O sea, no les digo que tampoco tengan una idea Javi Noble, ¿no? Pero, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no decir si se puede hacer? En México, obviamente, estamos haciendo ideas que no están innovando. Seguimos abriendo restaurantes, seguimos abriendo bares, que si bien funcionan al momento, por tendencia, no estoy yo innovando en una cuestión de estoy creando una mejor bebida, o estoy creando un mejor alimento, o estoy creando, ¿saben? O sea, estoy abriendo un restaurante que sigue siendo el mismo restaurante que todo el mundo está abriendo. Entonces, necesitamos ideas que innoven. O sea, en México la tendencia de crear emprendimientos que sean tecnológicos, no está pasando. O sea, ahorita estamos en un campus donde la tecnología es la base de todo el camping y literal, se los juro, hay gente que de plano dice, no, ¿para qué yo voy a un campus si es de pura computación? No, pues, o sea, yo soy contadora y aún así estoy aquí, no solo porque haya venido con mi comunidad, sino porque me interesa lo que pase a mi alrededor y me interesa saber que si el día de mañana yo puedo innovar haciendo una contabilidad más fácil o haciendo un programa de contabilidad que ayude a todos los mexicanos para que puedan llevar bien sus cuentas electrónicamente y que no tengan que estar luchando para ir a hacer miles de colas al SAT y que les puedan ayudar, la verdad es que lo voy a hacer. Y es algo innovador, ya existen programas así, pero, ¿saben? Tienen que encontrar ese pequeño algo, y era lo que les decía, ese pequeño algo, el elemento entre sus gustos personales y sus gustos profesionales o en lo que son buenos, si lo combinan junto con algo que les apasiona mucho hacer, ese va a ser el punto clave para su emprendimiento y su innovación. En los modelos de negocio actuales disruptivos, les voy a decir por qué es disruptivos, la tendencia de la cultura, la tendencia que la cultura de compartir las ideas, de generar ideas mejor estructuradas, aceptar los flacasos, aplicar las lecciones aprendidas y continuar el camino de la generación de increíbles ideas. Estos pequeños negocios actuales que son disruptivos, están rompiendo el paradigma, o sea, antes de decir, voy a emprender, te dirías la idea de emprender, ibas con tu mamá corriendo y le decías, mamá, 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 quiero emprender y tengo la idea del negocio del año, tu mamá te decía, oye, ¿sabes qué, hijo? La neta es que creo que estás un poco loco y no va a funcionar, mejor dedícate a estudiar. Y entonces te ibas con la cabeza súper cabildazgo, así de, ching, si a mi mamá no le gustó, seguro que a nadie más le gustó, ¿no? Y de repente te decía tu mamá, a ver, bueno, chico, ve y compártelo con tus tíos, ¿no? Y decías, no, porque mi tío me lo va a robar. ¿Sabes qué? No, la idea mejor no se la comparto a nadie, porque si se la digo, seguro me va a decir que es mala. Ahora, lo que le comentaba hace rato, nosotros tenemos la idea de que si vamos con un profesor que obviamente tiene el colmillo del mundo, nos las va a robar, porque obviamente ya tienen la experiencia del mundo y no es así. Estos pequeños cambios, estos pequeños modelos disruptivos, es la tendencia del compartir de, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea y me parece que es increíble y se trata de esto y esto y esto y esto. Cuando tú la compartes, no se pueden imaginar el feedback que pueden tener gratis. Cuando tú compartes una idea con tus compañeros, con tus maestros, con tu familia, con todo el mundo, tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo tengo la idea de hacer un perrito electrónico que sea la mascota del año y que quiero que tenga estas características. Y vas a decir, la compartes a tu mejor amigo, ¿qué crees? Se me acaba de ocurrir la idea del año, quiero hacer esto. Y tu amiga te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que sí puede ir bien, pero tal vez el perrito debería tener los ojos, de corazones y que se prendan bonito. Entonces dices, ah, no se me había ocurrido, tienes razón, lo voy a poner en la lista. Y entonces, cuando ustedes empiezan a compartir, el feedback que pueden recibir de la gente es como si estuvieran haciendo literal un estudio de marketing. O sea, están recibiendo lo que la gente podría querer de tu negocio o de tu emprendimiento y no necesitan echarle tanto coco, ¿saben? O sea, esa parte de yo te comparto lo que siento, yo te comparto la idea que tengo, la respuesta que van teniendo de sus, de las personas más cercanas a ustedes, puede ser increíble, de verdad. ¿Qué es un startup? ¿Alguien de aquí me puede decir qué es un startup? ¿Aplicamos dedazo? ¿Nadie sabe qué es un startup? ¿Seguros? ¿Ok? Ah, perdón. ¿Perdón? Es un negocio para emprender. Ok. Es una idea que toma la base de un negocio e innova. Es una innovación. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿De Dazwa? ¿Tú qué me puedes decir qué es un startup? ¿Qué es un startup? No, ¿de plano? Ok. Un startup es una empresa de reciente creación que aporta al ecosistema donde la filosofía de compartir el conocimiento está presente y donde la tolerancia al fracaso es aceptada, que a diferencia del modelo tradicional, está más susceptible al cambio constante, está más susceptible al cambio constante, rápido y que se represente, represente un gran costo. Sí, exactamente, hace rato me dice que era un emprendimiento que innovaba, que era una idea, me dijiste que era una empresa que estaba emprendiendo, ¿no? Pues sí, pues sí, si es una empresa de reciente creación, pero la diferencia de una startup es que obviamente si tú cambias, si tú cambias tu modelo, mientras más rápido lo cambies, no me dejarán mentir que cuando tú empiezas a emprender, dices, no, yo me caso con mi idea y mi idea es mi idea y mi idea es la idea del millón y no la voy a soltar porque yo creo que es la idea del millón. En una fase de startup, en una startup es más sencillo hacer esos cambios y empezar a soltar y empezar a decir, ok, esto no funcionó, lo que sigue, ok, esto no funcionó, lo que sigue. Y entonces como vienen haciendo este constante cambio tan rápido, el costo es menor y no están tan aferrados a decir, no, no lo voy a cambiar. O sea, están más sueltos a decir, no hay bronca, lo que sigue. Y eso me lleva a Lean Thinking. Lean Thinking, el método de Lean Startup es a base de tres pasos, que es crear, medir y aprender. Crear rápido, mides rápido resultados y aprendes rápido, o sea, aprendes rápido de tus errores y dices, ok, bueno, voy a crear, vamos a poner el ejemplo del perrito con corazones en los ojos. Entonces, hago un producto mínimo viable, hago una hipótesis de creación de valor y una hipótesis de crecimiento que pueda tener. Eso instantáneamente lo paso a medir rápido de la contabilidad y la innovación que puedo yo llegar a tener con mi perrito de ojos de corazones. Y empiezo a medir indicadores accionables contra los vanidosos, mi aprendizaje contra mi optimización y empiezo a hacer pequeños lotes. Cuando yo ya veo que todo eso es viable, empiezo a hacer pequeños lotes y entonces los empiezo a sacar al mercado lo más rápido posible para aprender rápido de los resultados que pueda yo llegar a tener. Empiezo a pivotear y a preservar, empiezo a experimentar propiamente mi negocio y empiezo a tener el coraje de decir, ok, esto no funcionó, mirad el millón de perritos con ojos de corazones, no está funcionando, ¿qué estoy haciendo mal? Creo que las personas que compraron mi producto no están del todo satisfechas y en vez de corazones querían estrellitas amarillas. Pero aprendo rápido, o sea, aprendo a hacer ese cambio rápido sin tener tanto problema en decir, no, no lo voy a soltar. Esos son los pasos que normalmente son las características que deben tener, que es empatiza, define, crea, haz un prototipo y haz la prueba. Que eran los pasos que teníamos aquí atrás. Que les decía yo que era, crea, mide y aprende rápido. Una startup se caracteriza por hacer ese ciclo lo más rápido posible y hacer los cambios lo más rápido posible. Y bueno, eso me lleva a presentarles al director de CETIEM. Por favor, amigos. Les presento a César Islas. Y bueno, chicos, los dejo con él sin más. Bueno, bueno. Ah, excelente. Chicos, antes que nada quiero que me pongan atención y hagamos algo. ¿Por qué no nos empezamos a activar y hacemos algo, una dinámica muy interesante? Saquen sus teléfonos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los teléfonos? Sáquenlos, quiero verlos. Arriba, teléfonos, smartphones, lo que tengan. Excelente. Tablets. Muy bien. Aplica. Listo. Todos tienen sus teléfonos. Perfecto. ¿Qué es lo que van a hacer? Esta va a ser la siguiente actividad. ¿Para qué? Para que se ganen algo muy interesante con nosotros. Al término de esta ponencia, acérquense. Ya sé que estén de este lado, aquí, donde están algunos de nuestros banners. O que nos encuentren de este lado. Nosotros estamos acá en las mesas de trabajo. Ojo. ¿Cuál es la actividad para empezarnos a activar? Quiero que se saquen todos una selfie. ¿Qué va a ser la selfie y a dónde la van a subir? Si tienen Twitter, usen Twitter. Si tienen Facebook, usen Facebook. No los dos. El que más les agrade. ¿Y qué va a decir esa selfie? Yo estoy emprendiendo. Yo sí puedo. Porque soy un emprendedor. Twittéenlo. Publíquenlo. Háganlo de una vez. Sáquense su selfie. Aplíquenlo. ¿Quiénes van a ser los primeros? Obviamente, menciónenos. Ahí están nuestras redes sociales. Para que nos puedan encontrar más rápido, menciónenos. Las primeras cinco personas les vamos a dar algo muy interesante. Listo. Les damos un minuto. Muy bien. Ya veo por ahí muchos subiendo su selfie. Perfecto. Excelente. Listo. Muy bien. Entrando en materia con lo que nosotros aquí estamos haciendo con el propósito de esto, de por qué fase startup. Lanza, falla y mejora. Lanzar. ¿Por qué creen que es importante lanzar un producto, lanzar un servicio de una startup? ¿Para qué me va a servir lanzar? Para ver hasta dónde llego. Muy bien. ¿Qué más? Para darlo a conocer. Muy bien. Una tercera. Para la aceptación en el mercado. Perfecto. Si se dieron cuenta, me empezaron a decir una serie de palabras clave que más adelante las voy a empezar a retomar. Y es que esto me va a hacer sentido cuando les estoy explicando una metodología que nosotros encontramos que se llamó Fase Startup. Esta metodología debe ser más rápido en la creación de nuestras empresas. Pero ojo, y esto es también el punto diferenciador de esto que queremos presentarles. No cualquiera puede estructurar una idea. Sí, no cualquiera sabe estructurarlas. Si cualquiera pudiera estructurarlas, todos de nosotros seríamos los mejores emprendedores con nuestras mejores empresas. ¿Qué es lo que está pasando? Desgraciadamente, nuestro sistema de educación actual nos está encasillando un molde que se está perdiendo mucho de lo que es la creatividad. Mucho de lo que es la iniciativa y mucho de lo que es también lanzarse a lo desconocido. Y eso también tiene que ver mucho con la parte de las startups. Lanzarse a lo desconocido. Si no tienes esa aceptación de ti mismo, de lanzarte a lo desconocido, perdóname, pero si no tienes esa aceptación de ti mismo, no emprendas. Y se vale. No todo se vale que sigan un camino de emprendimiento. ¿El camino del emprendimiento es fácil? No, no es fácil. Muchos aquí de mis compañeros que les pueden decir alguna de las cosas de presentaciones de startups es de, Ah, sí, ves que el emprendedor, el camino está, pero mira, sencillo para ti. No. No, cada quien está haciendo la diferencia en lo que quiere crear. Y desde aquí, desde lanzar, es precisamente eso, quitarnos el miedo a fracasar. Nosotros en México no estamos preparados a fracasar. El fracaso lo vemos mal. ¿Por qué creen que el fracaso lo vemos mal en México? Porque desde nuestra educación, ya se hace kinder, ya se hace primaria, es como de, no, no puedes regresar a casa con un 8. Porque si sacas un 8 es porque, ah, tú no estás haciendo el mejor. Si tú sacas un 8, no estás aprendiendo. Si tú sacas un 8, tú no estás haciendo la aplicación de tus conocimientos. Y puede ser que ese niño en ese momento no sea muy bueno para la parte de las matemáticas, pero porque el sistema me está diciendo que tengo que ser bueno en matemáticas. Yo no soy bueno en matemáticas, puede ser bueno en arte, puede ser bueno en música, puede ser bueno en hablar. Eso el sistema no me lo mide, porque tengo que estarme adecuando al sistema. Pensemos diferente, salgámonos de la caja, hagamos ese cambio. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y lo más importante, ¿cuándo lo van a hacer? Por eso es importante lanzar. Falla. ¿Por qué no nos gusta fallar? ¿Qué tiene que ver que fallemos y que no fallemos? En este momento yo me puedo equivocar al presentarles algo. ¿Lo acepto? Sí. ¿Se los puedo mencionar? También. Y eso también es importante en el camino del emprendimiento y de la creación de sus startups. Si ustedes están creando algo nuevo, no hay una guía, no hay un mentor. Ustedes están haciendo algo nuevo. Ustedes son esa persona, esa punta de lanza que va a decir, ok, si mi idea tiene que ver con fintech, yo estoy innovando en fintech. Nadie me está marcando el camino. ¿Podré encontrar algo que más o menos me ayude y me dé la base? Sí, por supuesto. Y muchos lo están haciendo. Pero a mí no me va a decir la misma experiencia que voy a tener. Y si yo no tengo esa parte de cómo empezar a fallar, ¿de qué se va a tratar el camino de emprender? Y por último, mejorar. Recordemos la parte también de, ok, órale, está bien, ya acepté que estoy fallando, ya reconocí cuáles son los puntos los cuales me están haciendo falta, ahora empecemos a mejorar. Si yo no soy bueno para la parte de las matemáticas, hagamos algo para que mi agilidad mental esté muy buena. Y no necesariamente que yo me sepa una raíz trigonométrica, que pueda aplicar integrales triples, que pueda ser, no sé, el trindome cuadrado al perfecto. Pero, digo, mínimo, mínimos conocimientos básicos que pueda tener de las matemáticas, siempre los voy a ocupar y siempre lo estamos haciendo. Y sobre todo en el camino de la startup y en el camino del emprendimiento, tienes que conocer eso, habilidades. Porque, ojo, en mi caso, yo estoy estudiando ingeniería, pero no solamente me voy a quedar con la parte de ingeniería, también necesito qué otras cosas, necesito finanzas, necesito negocios, necesito presentación. Sobre todo, no me dejarán mentir, a nosotros ingenieros nos tachan mucho de que no sabemos cómo compartir nuestras ideas. No es que no sepamos compartirlas, sí las sabemos compartir. Desgraciadamente, el lenguaje en el cual nos comunicamos es demasiado técnico. Recordamos que hay que sabernos comunicar con todas las personas. De eso se trata también saber presentar y adquirir esas habilidades. Y por eso es la parte de mejorar. Empiecenlo a aplicar ustedes mismos y van a ver que va a ser como mucho lo que van a poder mejorar en sus proyectos. ¿Por qué les pongo esto y por qué hace sentido? Ahorita Karen les estuve explicando dos metodologías importantes, pero, ojo, hay una muy interesante en medio. Lean UX. ¿Alguien ha escuchado de Lean UX? Alce la mano, por favor. Ah, caray, ¿nadie? Ok. No hay problema. De este lado, Design Thinking. ¿Quién había escuchado de Design Thinking? Perfecto, unas manos por acá. Muy bien. Design Thinking. ¿Por qué Design Thinking me va a ayudar a mí en el camino del emprendimiento? Sobre todo Design Thinking es una metodología que me va a ayudar a mí, emprendedor, a crear un producto. A crear algo físico. Ojo, Design Thinking no necesariamente me va a hacer para un producto. Si yo estoy pensando en un servicio, también me va a ayudar. Pero, ojo, es cuestión también de cómo saber aplicar la metodología. Nosotros, afortunadamente, no es que sepamos bien cómo aplicarla, pero sí les podamos dar unos cuantos tips de qué hacer y qué no hacer a lo que nosotros ya hemos aplicado. Lean UX. ¿Por qué la parte del UX? El UX viene de la parte del User Experience, la experiencia de usuario. ¿Dónde encontramos experiencias de usuario? Lo encontramos desde aquellas remotas prácticas cuando nuestros papás compraban los famosísimos electrodomésticos en la parte en la que cómo podías ocupar una lavadora, una licuadora, la plancha, la estufa. No sé si se recuerdan, pregúntenle también a sus papás. Esta parte de esa experiencia con el cliente se daba desde estos productos y es como el más ejemplo donde se las puedo comentar. ¿Por qué? Porque es ese proceso que les acabo de decir hace rato, de crear, de mejorar y de fallar. Y eso nos lo dice la parte del Lean UX también. En el de que esa experiencia de usuario, si yo estoy creando algo o si yo estoy innovando con un servicio, pueda empezar a aplicarlo. ¿Para qué? Para recibir toda esa información y constantemente mejorar lo que yo estoy ofreciendo. Pero también algo bien importante, Agile. Agile, sobre todo, lo van a conocer quiénes, las personas de TI, las personas de tecnología. ¿Por qué Agile? Agile es una también metodología que me va a ayudar a mis proyectos a hacerlos, ¿qué? Más rápidos, más sencillos, más entendibles. Pero, ¿qué también me va a servir y por qué tiene sentido que esté Design Thinking, que esté Lean UX y que esté Agile? Sobre todo, en la parte de SETM, no solo nos enfocamos en Agile. Nosotros nos enfocamos en una muy interesante que les voy a hablar más adelante, que se llama Scrum. Personas de tecnología, ¿quién ya conoce Scrum? ¡Perfecto! Ahora les voy a dar la clave de por qué Scrum está ayudando mucho a las startups. Regresando al punto, Lean UX y ¿por qué Lean UX? Lean UX, se los recomiendo mucho. Investíguenlo, pregúntelas en Google, pregúntelas a su buscador favorito. ¿Por qué Lean UX me va a ayudar a mí en el camino del emprendedor para poder empezar a formar mi idea? Lean UX me tiene que hablar mucho de esa experiencia del usuario. Ponerme en los zapatos de mi cliente y saber qué experimenta, qué ve, qué siente, casi, casi, qué escucha o qué sensaciones tiene al estar conviviendo con mi producto, con mi servicio. De esta manera, vamos a eliminar algo muy importante y se los dijo Karen hace rato. Los supuestos. En el momento que el emprendedor está suponiendo algo, ya falló. Desgraciadamente ya falló. Eliminemos los supuestos. No se puede haber supuestos en el camino del emprendedor. Háganlo. Una administración de proyectos dirigido a la parte de Scrum. ¿Y por qué Scrum es Startup? ¿A qué me va a servir Scrum? Recuerden que hace rato les dije que Scrum es una metodología ágil que lo conocen las personas de TI. De nuevo, pregúntenle a su buscador favorito, a San Google puede ser, y vean qué es Scrum. Para las personas que no conocen Scrum y que no necesariamente no, bueno, más bien que no son personas de tecnología, les presento Scrum. Eso es Scrum. ¿Y por qué tiene sentido unir Scrum con la parte de las Startups? Les vamos a interpretar este diagramita muy fácil. ¿Por qué? De este lado ven la parte del inicio. Toda idea debe tener un inicio, indiscutiblemente. Después, definición de requerimientos. Esto está traducido para la parte de TI. Yo se los voy a traducir a mundo Startup, a mundo emprendedor. Requerimientos. ¿Qué quiere ver requerimientos con las Startups? Conocer a quiénes les voy a solucionar los problemas que tienen. Y eso tiene que ver algo muy importante que también voy a retomar más adelante. Que es nuestro lienzo Canvas. Por ahí, supongo, ya lo han escuchado. Ya algunos dicen, ah, no inventes, vas a hablar de Canvas. Sí, pero no les voy a hablar de Canvas, el tradicional. Les voy a hablar del Canvas que nosotros descubrimos que les ayuda mejor. De nuevo, ¿qué viene después? Requerimientos de alto nivel. Conocer mejor a mi cliente. Saber y ponerme en los zapatos para precisamente eliminar mis supuestos. Después, desarrollo de la funcionalidad. Uno, ¿qué tiene que ver con esto? Mis propuestas de valor. ¿Por qué mis propuestas de valor hacen sentido con esto? Cada una de estas propuestas que yo voy a tenerle a mi cliente es, ok. Si yo sé que una de mis propuestas de valor es que a los universitarios los iniciemos en el camino del emprendimiento, esa va a ser mi primer propuesta de valor que voy a poner en prueba con ustedes. ¿Quién de ustedes nos acompaña de alguna universidad? Alce la mano. Fácil, me atrevería a decir un 80% más o menos. Ahora ya ven por qué tiene sentido que les esté hablando de este emprendimiento universitario. Después, liberar. ¿Qué tiene que ver esto con liberar? Y lo estábamos retomando antes. Con la parte de, órale, si ya tengo algo, pero ojo, no necesariamente si ya tengo ese algo, tiene que ser perfecto. En el momento que el emprendedor hace algo perfecto, alguien más ya lo hizo. ¿Por qué? Porque te tardas mucho en estar mejorando esas constantes fallas y en el momento que menos te das cuenta, ¡chin! En el mercado ya tu idea está funcionando. No se tarden mucho en liberar lo que ustedes están creando. Tengan algo lo suficientemente sólido para decir, ok, va, ya tengo algo, lancémoslo. ¿Va a haber muchas quejas? Sí, obviamente, pero de eso se trata también recibir la retro de qué vas a mejorar en tu producto o en tu servicio. Pero, ojo, no todos nos gusta recibir, ¿qué? Las críticas destructivas. Hay que saber manejar las críticas destructivas. Las constructivas, pues, obviamente, sabemos en qué la vamos a mejorar. Pero nos gusta recibir críticas destructivas así como de, ¡ah! Tú hiciste una cafetera que se puede hacer el café desde una app móvil. A mí no me sirve. No me gusta la app. Y es más, ni me gusta el café. ¿De qué manera haces que tu cliente haga ese cambio para decir, ok, no te gusta la app, pero no necesariamente puedes hacer café? ¿Por qué no hacemos té? Ah, no, pues, ¿sabes qué? Sí es cierto, el té me gusta. Ya te di la vuelta a esa problemática que tú tienes. Pero, ¿qué es lo que hice? Lanzar y decir, ok, si no te gusta el café, no hay problema. Ya me estás dando esa reto de decir, ok, ¿te gusta el té? Muy bien, vamos a hacer esa mejora para poder avanzando, seguir avanzando en mi proceso. Después, retroalimentación y revisión. Precisamente eso, recabar toda esa información de decir que mi cliente está requiriendo en verdad y eliminar los supuestos para que ahora sí pueda hacer esas mejoras constantemente. De nuevo, ¿es aceptada esa idea a las personas que se las estoy presentando? ¿Sí, no y por qué? Ok, este grupo me dijo, sí, sí me gusta la cafetera con la aplicación. De este lado me dijeron, no, no me gusta la aplicación y es más, ni siquiera me gusta el café. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder aplicar Scrum a mi startup? Tomar esa decisión con la información y saber si en el momento lo voy a volver a lanzar o voy a esperarme para decir, ok, si a las personas, gran mayoría, les gusta el té, pues, ¿por qué no mejor a mi cafetera inteligente le agrego una sección para que también pueda hacer té? Y ahí ahora sí, desde la aplicación, el usuario puede decir, ¿qué quieres? ¿Café o té? ¡Perfecto! ¿Y qué es eso? Recopilación e incorporación de información. Para después, ¿qué hacer? Ajústese un seguimiento. Ok, de nuevo, hagamos un focus group. Hagamos un grupo de personas en el cual yo pueda decir, ok, mira, te presento mi cafetera inteligente. De este lado tiene café, de este lado tiene el té. Pruébala. Un día. Veamos qué te funciona. Y qué no. ¿Tú qué me vas a dar de retroalimentación? Ah, pues me vas a decir, pues mira, quizás la app falla, no se conecta. El té, pues como que sí lo hace, pero le hace falta que esté más caliente. Y el café, pues no me gusta, pero intenté, le piqué por error, pero ya me estás haciendo como un café y pues creo que está bueno. Ah, vale, está bien. Ya me diste esa retro para poder de hacer qué. Una siguiente iteración y vuelvo a hacer ese proceso. Por eso, Scrum es una metodología de TI que inició en esto de tecnología, pero que se está adaptando a las startups. Por este ejemplo que les acabo de dar. Ahora ven por qué tiene sentido Scrum con la parte de las startups. Scrum es maravilloso, pero ojo, esa es una recomendación que a nosotros les damos. Claro, estas recomendaciones puede ser que se apliquen o que no se apliquen. Dependerá de ustedes por dónde van a ir en ese camino y saber con sus propias experiencias qué se aplica y qué no aplica. El equipo perfecto. De nuevo, hagamos una serie de encuestas, un censo. ¿A quiénes de nuestro público aquí, ojo, no les gusta hacer trabajos en equipo? Ok. De estas personitas que nos levantaron la mano, la siguiente pregunta es, si no te gusta hacer trabajo en equipo, ¿tú tienes los conocimientos mínimos, básicos y necesarios para suplir las funciones de esa otra persona? Ya no me levantaron la mano. Ahora hagamos de nuevo el censo. ¿A quiénes sí nos gusta hacer trabajo en equipo? Aunque digan, eh, más o menos también. ¿Por qué sí nos gusta hacer trabajo en equipo? Yo les puedo hacer una presentación muy buena para la parte técnica en programación, en backend, en frontend. Pero por algo de finanzas, ni por aquí me pasan. ¿Qué es lo que necesito? Acercarme a una persona que sí sepa finanzas. ¿Y quién sí les puede hablar de finanzas? Karen. Karen les puede hablar de finanzas. Ahora ven por qué tiene sentido hacer ese trabajo en equipo y por qué Karen les empezó a dar esta presentación, esta intro de lo que queremos compartirles. Hagan trabajo en equipo. No todos lo podemos hacer, no todos queremos hacerlo. Sí, se vale. Pero ojo también esto. El camino del emprendedor no es solo. Si ustedes quieren emprender solos, hay algunas personas que lo han logrado, sí. Pero vean ese tipo de personas qué habilidades básicas tienen. Ahora de nuevo, las personitas que dijeron, no, no me gusta hacer trabajo en equipo, pónganse a pensar qué habilidades son las que no tienen para empezarlas a adquirir. Y las personas que me dijeron, sí me gusta hacer trabajo en equipo, vean cuál es la habilidad que les gustaría desarrollar más y aprender. Porque de esa manera va a ser mejor que el trabajo en equipo para la creación de una startup esté mejor hecha. Les presento, para lo que CETIEM sería el equipo perfecto de la creación de una startup. Alguien que está pensando en la idea. ¿Por qué en la idea? Recuerden, no a muchos nos gusta estructurar nuestras ideas y ojo, no a todos lo sabemos aterrizar. Por eso necesitamos a esa persona que nos sepa crear algo nuevo. O no necesariamente crear algo nuevo, sino que tomemos algo de lo que ya existe y le demos ese giro o le demos ese plus que va a hacer que mi competencia no pueda igualarme. Porque ojo, también este tabú está mucho en los emprendedores. Es como de, no, yo no quiero compartir mi idea porque me la va a robar. No, quítense esa idea enferma de la cabeza. Compartan lo que saben y eso es también una filosofía dentro de CETIEM. Compartamos el conocimiento. En el momento que compartimos el conocimiento, estamos haciendo esto, el equipo perfecto. Desarrolladores. Entonces, indiscutiblemente, de aquí para los siguientes años, vamos a requerir tecnología. Si no nos gusta, si sí nos gusta, debemos empezar a tomarla en las startups. ¿Es necesaria? Sí. Porque ya en todas partes vemos tecnología. Aquí la campus es la perfecta ejemplo de que utilizamos tecnología. Empezamos a adoptarla a mis necesidades. Un diseñador. Indiscutiblemente, este es otro tabú que siempre nos marcan a nosotros de la parte de ingeniería. Cuando creamos una app o cuando creamos un sistema, es como de, ¡órale, está padre! Lo hiciste y está súper funcional. Pero el diseño está horrible. No inventes. Cámbiale las ventanas. Los colores, no inventes. ¿Cómo me mezclas un verde fosforescente? Mírame a tres kilómetros con un naranja. Es como de, ¡no! Mi pupila se avienta al precipicio. Entonces, diseñadores. ¿Tenemos diseñadores? Sí. Alza la mano. Ah, perfecto. Miren, ya tenemos ahí unos diseñadores. Acérquense a ellos. Es como de, ¡Hola compañero! ¡Hola compañera! Si tú eres diseñador y yo soy programador, ¿por qué no empezamos a hacer algo bueno? Si yo sé crearlo, tú me vas a ayudar a darle esa vista a mi cliente para que entre los dos lo enamoremos. Y por último, también algo muy importante, marketing y negocios. No todos sabemos cómo empezar a replicar esas ideas y no todos sabemos cómo venderlas. Entonces, empecemos a hacer estas buenas prácticas de trabajo en equipo. Para Setiem, esa es la fórmula mágica del equipo perfecto. ¿Ya la conocían? ¿No la conocían? Se las presento. Díganle, ¡Hola equipo perfecto! No me había presentado, pero ya ahora sé que me puede ser de ayuda en la creación de mi startup. ¿Qué es el pitch? ¿Qué rayos es el pitch? ¡Ojo! Pitch no necesariamente es como la mera traducción, así como de, ¡Ah, sí, me lanzas algo y lo cacho! No, en el mundo del emprendimiento, el pitch, ¿qué es? Justo lo que les estoy haciendo, la presentación. En mi curso les hice una práctica bien interesante y aquí hay unos chicos que nos acompañaron en el curso que dimos precisamente de esto de fase startup. ¿A quién de nosotros nos gusta presentar a un gran número de personas? No a muchos. ¿Por qué? Porque nos da el nervio. ¿Pero qué? A todos nos da el nervio cuando nos subimos aquí al frente a presentar. ¿Por qué? Porque puede ser que te equivoques y medio mundo te está observando. Pero es lo que les estaba compartiendo también. Aceptemos que lo estamos regando y mejoremos. Yo en un inicio no era buen presentador y puede ser que hasta este inicio tampoco lo esté siendo. No los esté atrapando con la presentación que les estoy dando. Pero esta apuesta en práctica me está ayudando a mí a saber de qué manera puedo mejorar en la parte de mis habilidades de presentación. Desde cómo me estoy parando con ustedes, cómo estoy moviendo las manos para darle énfasis a algo muy importante, hasta qué tipo de palabras y cosas les estoy diciendo para que no me trabe y me puedan captar los conceptos que les estoy compartiendo. ¿Todo eso tiene que ver con el pitch? Sí, indiscutiblemente. Y a muchos en la parte del emprendimiento no nos gusta hacer pitch. ¿Por qué? Porque en la parte del pitch lo tienes que decir muy rápido a los inversionistas. Se los tienes que decir muy rápido a esas personas que es muy probable que te apoyen para recibir qué es lo que quieres. Un patrocinio, una inversión para que levante tu idea. Pero si no sabes presentar, pues con la pena. La verdad el inversionista te va a decir, no me quites el tiempo. No te estoy entendiendo la idea. Y por eso les presento dos cosas interesantes para hacer buenas presentaciones. Elevator pitch. Elevator pitch lo conocen mucho en la parte del emprendimiento. ¿Por qué? Porque es una táctica de presentación que es de tres minutos o menos. Y como bien lo dice, esta práctica es en la parte del elevador. En la buena teoría, esto del elevator pitch es como si estuviéramos de una planta baja a que fuéramos más o menos al piso 20 en promedio. ¿Cómo rayos le vas a presentar una idea de negocios a alguien en tres minutos? ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Solo es cuestión de qué. De nuevo, estructuren sus ideas. Si no saben estructurar sus ideas, es como de, ah, pues miren, yo les vengo a hablar de tal, 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 tal. Y te va a decir el inversionista, ok, y pues cuánto quieres o cómo voy a obtener mis ganancias o, es más, ni te entendí qué rayos me estás vendiendo. Ah, híjole, es que, pues mira, te traigo una presentación, te traigo un PowerPoint, te doy un PDF. Ah, híjole, no, pues ya me tengo que bajar aquí, pero pues fue un gusto. Bye. Y ya perdiste tu oportunidad. Aprovechen las oportunidades, no siempre se presentan. Háganlo, láncense, riéguenla, quítense ese fracaso. Así van a aprender. Y otra, Rocket Pitch. ¿Por qué Rocket? Rocket es una metodología que me va a ayudar a presentar en cinco minutos o en ocho minutos. ¿Y por qué Rocket? En Rocket tiene un diferenciador muy importante con el elevator. Rocket, sobre todo, es una metodología cuando la estamos presentando entre inversionistas grandes. Y algo muy interesante también, con diferencia con elevator. Rocket me va a ayudar, ¿a qué? A conectar con las emociones, a conectar con mi cliente, a conectar con mi inversionista. ¿Han visto que, no quiero decir nombres de canales, pero hay un canal que sacó una réplica de este tipo de presentaciones que se llama Shark Tank? Véanlo. Está bien interesante y está bien cañón. La primera vez que yo me subí a un Shark Tank, salí llorando. Me aventé al metro. Es como de, no, es que ¿por qué? ¿Por qué no me quieren apoyar? Y ojo, a que no adivinan qué tipo de idea les estaba presentando. Les estaba presentando a Setiem. Hace ocho meses, en un Shark Tank, me subí y estaba presentando a Setiem. Y me dijeron, todos los tiburones, te falta esto, te falta esto, te falta esto y te falta esto. Si no lo tienes, no me vengas a quitar el tiempo. Siguiente. Y yo me quedé así como de, o sea, ¿cómo? Ocho meses me la pasé armando una estructura de idea y me dices que no te interesa y que prácticamente que le llegue. ¿Ahora ven por qué me aventé al metro? ¿Pero por qué? Porque no tenemos muchas de las habilidades. No nos gusta hacer trabajo en equipo. No conocemos el ecosistema. Si no lo conoces, tú mismo te estás poniendo esas trabas. Apliquen estas metodologías de presentaciones, les va a ayudar mucho. Háganlas. Les traía el video. Ya no me queda más tanto tiempo. Se las puedo compartir en redes sociales para que vean el video. Está muy interesante de cómo hacer su elevator pitch. Fase Startup. Ahora sí. ¿Qué rayos es Fase Startup para Setiem? ¿Recuerdan que les hablé de esto, del lienzo canvas? Del Business Model Canvas, que todo emprendedor ve. ¿Ahora qué creen? Business Model Canvas, sobre todo si yo voy a iniciar mi camino del emprendimiento, no me sirve. Pero para nada. ¿Por qué? Porque para que tú puedas hacer un buen Business Model Canvas, ¿qué es lo que necesitas hacer? Trabajo en equipo. Estructurar tus ideas. Y lo más importante, introducirte al ecosistema. Si no has hecho esas tres, ¿cómo rayos me vas a sacar cuáles son los canales más importantes para mi startup? Si no haces trabajo en equipo, ¿cómo rayos me vas a decir quiénes son mis recursos y mis actividades clave? Si yo no me introduzco al ecosistema, ¿cómo rayos voy a conocer quiénes son mis sectores de mercado? ¿Ahora ven por qué es importante hacer eso de Fase Startup? ¿Y por qué rayos Business Model Canvas no me sirve para nada cuando no hago estas buenas prácticas? ¿Ya se los habían dicho? No, porque nadie te dice que el camino del emprendedor es bueno, que el camino del emprendedor es fácil. No, no es fácil. Y te cuesta mucho aprender esto. ¿Por qué? Porque es lo nuevo lo que les estaba comentando. Nadie me dice qué camino seguir porque no tengo una guía. Y por último, tipos de emprendimiento. Para CETIEM hemos identificado estos tipos de emprendimiento. ¿Y por qué? Se los voy a decir muy rápido. Emprendimiento universitario. ¿Quién me podrían dar ejemplo que es de emprendimiento universitario? ¿Por qué CETIEM es un proyecto de emprendimiento universitario? Porque nos enfocamos directamente con ustedes, universitarios. Con ustedes, compañeros. Que tú eres WAM, que tú eres Poli, que tú eres TEC, que tú eres Ibero, que tú eres VM. A mí me importa tres hectáreas de qué institución vengas. Eres universitario y punto. Si yo tengo el conocimiento, ¿por qué rayos no te lo voy a pasar? A mí me costó aprenderlo, sí. Pero eso es lo que también quiero empezarles a compartir. Lo que tú sabes, compártelo. Esto es hacer emprendimiento universitario. Compartir las ideas que mucho es estas agrupaciones, grupos estudiantiles que me ayudan a hacer esto. ¿Qué más? Startupero. La parte de la creación de las nuevas empresas. Que, ojo, en México está mal visto y lo igualan. No es lo mismo una PyME a una Startup. Métanse, afortunadamente, el Instituto Nacional del Emprendedor subió una imagen muy buena que dice, ¿cuáles son las cinco cosas que tiene una PyME y cuáles son las cinco cosas que tiene una Startup? Métanse a su Facebook, publiquen, que diga, vean las publicaciones que tiene el Inadem, ahí lo van a encontrar. Emprendimiento científico. Y esto es algo muy interesante que nos pasó también con nosotros en CETIEM. Y aquí está el vivo ejemplo de emprendimiento científico. Tenemos muchos investigadores en México, pero ¿qué es lo que pasa? Pero que están que corren al extranjero. ¿Por qué? Nos está pasando la fuga de talentos. ¿Por qué? Porque los científicos no saben cómo esas investigaciones hacer las modelos de negocio. ¿Qué pasaría si todas esas investigaciones de biología, de física, de astronomía, de química, se aplicaran a modelos de negocio? Ah, ahora sí, podría hacer una Startup de emprendimiento científico. No todos los investigadores lo pueden hacer. Hay algunos que están saliendo de esa caja y están empezando a ser disruptivos. Háganlo. Emprendimiento empresarial. ¿Las grandes empresas tienen emprendimientos? Sí. Google tiene emprendimiento. Facebook tiene emprendimiento. Microsoft tiene emprendimiento. Y véanlo. Si conocen a alguien que esté dentro de estas grandes empresas, pregúntenles. Oye, ¿dentro de esta grande empresa hay emprendimiento? Indiscutiblemente. Si no, ¿de dónde creen que salieran los grandes proyectos así como totalmente disruptivos? ¿De dónde creen que de Google salieron las Google Glass? ¿De Microsoft por qué creen que salió el Kinect? ¿De Facebook por qué creen que salió todo este boom de las redes sociales? Porque dentro de estas empresas también hay emprendimiento. Y por último, social. Y sobre todo social se puede aplicar aquí en México. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de infinitas posibilidades de cosas que a nosotros no nos gusta ver. Y que es así como de, ah, sí, le quiero tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque tenemos problemas en educación. Tenemos problemas en seguridad. Y tenemos también problemas en muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que es para nosotros en el mundo del emprendimiento? Una oportunidad. Y eso es emprendimiento social. Hacer algo por el bien común aplicado también como un modelo de negocio. ¿Y qué? Las fundaciones son más o menos un acercamiento al emprendimiento social. Pero, un emprendimiento social también gana. Pero, ojo, esa ganancia no se lo queda. Es para reinvertirlo y seguir creciendo. Los invito a que conozcan un poquito más de qué son las prácticas de tipos de emprendimiento. Para terminar, les comparto esto muy importante. Que para CETM es indiscutible punto fundamental para que ustedes hagan algo muy interesante. El decálogo del emprendedor. Estas son las 10 cosas que ustedes pueden empezar a aplicar para hacer una estructura buena de sus ideas. Creación de startups. Y algo muy importante. Introducirse al ecosistema. Esas son nuestras redes sociales. Los invito a que nos sigan. Y, pues, más que nada, eso es lo que nosotros les veníamos a compartir de Fase Startup. Espero les haya gustado mucho. Bueno, hola chicos, no se me vayan. Tenemos que tomar la selfie del recuerdo para nuestras redes. Y se las compartimos. Los están viendo en streaming allá atrás. Digo, no es por nada. ¿Tienes video? Sí. Muy bien, chicos. Preguntas, dudas, ya no las puedo hacer aquí. Pero si quieren, nos podemos hacer de este lado y las puedo responder. Gracias, chicos. Perdón, me pasé. Sí, no, no te preocupes. Un minuto.